¿Quieres optimizar tus campañas de Facebook y de Instagram? ¿No sabes realmente cuáles son los pasos que deberías tomar? ¿Qué acciones deberías realizar? ¿Y cuáles son las métricas más importantes que debes analizar en tus campañas? En este video vamos a hacer el ejemplo con dos campañas reales. Las vamos a analizar y vamos a saber cómo se optimizan las campañas. Así que vamos pues. Hola chicos, soy Camilo Barbosa TV. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y no olviden que abajo les dejo el link a un curso gratuito de Facebook Ads que tenemos montada en nuestra página. Así que abajo está el link. Lo primero, ¿por qué necesitamos optimizar nuestras campañas? Cuando ustedes lanzan su campaña en Facebook o Instagram, gracias a la optimización podemos mejorar los resultados. ¿Cuáles son estos resultados? Bajar el costo. Cuando se optimiza, bajamos el precio. Si bajamos el precio de nuestra campaña, podemos hacer que llegue a más personas y podemos conseguir más resultados. Además, debemos validar la información. Debemos validar que realmente el usuario que está viendo nuestra campaña es el usuario indicado. ¿Qué tipo de persona tú quieres que vea la campaña, tu producto, tu campaña? Y además podemos mejorar también los creativos, la parte visual que sea mucho más llamativo y que funcione con nuestra audiencia. Si ustedes, un ejemplo, están en Instagram y le dan promocionar a su publicación, ese tipo de campañas no se pueden optimizar. ¿Listo? Entonces digamos que no nos funciona. ¿Qué tipo de campañas son las que se pueden optimizar? Y es la forma correcta y es la que les enseño en el curso que está abajo en el link gratuito. Hagamos el siguiente ejemplo. Imagínense que yo quiero hacer una campaña de cruceros. Entonces yo quiero vender más tiquetes para que la gente compre y viaje en un crucero. ¿A qué tipo de personas yo les mostraría este anuncio? Pausen ustedes un segundo este video y díganme, ¿a qué tipo de usuarios ustedes le venderían un crucero? Ahora sí miremos la pantalla. Vamos a hacerlo aquí con dos grupos. Un ejemplo, yo hice mi campaña para cruceros y voy a hacer un grupo para venderle este crucero solamente a familias. O sea, que lo vea el papá, la mamá, que tienen hijos y quieren viajar con todos sus hijos en el crucero. Y hagamos un segundo ejemplo. Ese mismo crucero yo se lo puedo vender a una pareja. Esta pareja puede ser de novios, se acaban de casar, están preparándose para la luna de miel. El mismo producto yo siempre se lo puedo vender a varios tipos de personas. Y eso es lo que llamamos el buyer persona, el avatar, los diferentes tipos de personas que me pueden llegar a comprar el producto. Esta es la estructura correcta. Ustedes deben tener un producto que van a vender y varios tipos, varios grupos de anuncio a los que les podemos ofrecer ese servicio. Dentro del conjunto de anuncios lo que debemos validar es cuál de estos dos grupos funcionó mejor. En cada grupo invertimos el mismo dinero. Se recomienda siempre dejar cuatro días, tres o cuatro días, corriendo la campaña con un presupuesto mínimo, mínimo de un dólar por grupo de anuncios. O sea, un dólar para parejas, un dólar para familia, un dólar diario y lo dejamos por cuatro días. A los cuatro días, ¿qué vamos a analizar? Aunque obviamente vamos cada día mirando datos. Lo primero que hacemos es nos vamos donde dice columnas y le decimos rendimiento y clics. El primer punto para analizar. CPC, el costo por clic en el enlace. ¿Cuál nos salió más barato? Nosotros debemos buscar el que haya salido más económico. ¿En cuál de estos dos grupos conseguimos que el clic fuera más económico? El CTR, que es el porcentaje de clics. Esto significa, de cada 100 personas que ven el anuncio, ¿cuántos le dieron clic? Y miren lo que tenemos acá. Tenemos dos porcentajes de CTR. Porcentaje CTR individual y CTR de todos los clics en el anuncio. En este primer CTR tenemos 4.9. En el primero, o sea, funcionó mejor el grupo 1. Y en el grupo 2, 3.19. Siguiente punto que debemos analizar, el CTR. El grupo 1 tiene 13.3 y el segundo 7.5. Nosotros siempre debemos comenzar a buscar un equilibrio entre todos los mejores valores. El que tenga mejor precio, pero también nosotros debemos buscar el que tenga el CTR más alto. Ustedes deben buscar que siempre ese CTR sea más de 1. En promedio, ustedes deberían buscar un CTR de 3, 4, 5. Si está más alto, mucho mejor. Pero si está abajo de 1, no es un buen indicativo. Si estamos nosotros con una campaña de video, vamos a tener en estas métricas reproducciones de video. Ustedes deben analizar cuál de los dos grupos completó más segundos vistos. Ahora vamos a revisar al interior del anuncio. Nosotros entramos dentro del conjunto de anuncios y siempre debemos tener más de una imagen. Lo que vimos aquí en el ejemplo. Dentro de cada grupo de anuncios debemos tener mínimo dos imágenes. En promedio yo les recomiendo que trabajen tres o cuatro imágenes. ¿Por qué lo hacemos? Para ver cuál fue la imagen que más nos funcionó. Costo por clic. Que se llama CPC. Cuando tenemos tres imágenes vamos a ver que cada imagen tiene un valor diferente. Cada imagen nos costó un precio distinto. Debemos buscar quedarnos con la que haya salido más económica. Debemos también volver a revisar el CTR y quedarnos con la imagen que tenga el CTR más alto. Significa que tuvo la mayor interacción. Y si tuvo la mayor interacción significa que va a tener la mayoría de clics. En este caso el CTR más alto representa que tuvo más clics esa imagen. Cuando validemos cuál es la mejor imagen apagamos las imágenes que tuvieron menores resultados. El siguiente punto que vamos a analizar es la ubicación y dispositivo. Cuando nosotros lanzamos nuestra campaña nosotros queremos revisar en cuál ubicación de Facebook funciona mejor. Si funciona más en Instagram, si funciona más en Facebook y si funciona más en celular o en computador. Vamos a la pestaña de desglose. Le decimos por entrega y vamos donde dice ubicación y dispositivo. Aquí vamos a revisar si nuestro anuncio está funcionando más en Facebook, más en Instagram o si está funcionando mejor en una ubicación de Facebook. Por ejemplo el feed, por ejemplo las ubicaciones del lado derecho o por ejemplo las historias en Instagram o en Facebook. Vamos a validar en cuál ubicación es donde tenemos más alcance. Donde recibimos mayor cantidad de clics y donde es donde estamos teniendo un CPC, un costo por clic a menor precio. También debemos confirmar que el CTR sea el más alto en esa ubicación. Vamos a poder revisar bastante información. Y cuando ya hayamos identificado cuál es la mejor ubicación dispositivo, lo que vamos a hacer es a nivel de conjunto de anuncios limitar nuestros anuncios para que solamente salgan en esas ubicaciones. Recuerden que este proceso lo deben estar repitiendo siempre con sus campañas para mejorar los resultados y también mejorar el uso de su dinero, rentabilizar su inversión. Cuéntenme en los comentarios cómo les pareció el tema, si tienen súper claro cómo optimizar las campañas o si quieren que profundicemos más en detalle en un video de más de 20-30 minutos sobre la optimización de campañas. Cuéntenme abajo en los comentarios si les gustaría recibir una oferta que vamos a lanzar de un curso de Facebook e Instagram Ads, un curso profesional. Si están interesados, déjenme abajo su correo para incluirlos en la lista de los interesados y que puedan recibir la oferta a tiempo. Listo chicos, soy Camilo Barbosa TV. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita. Los espero por Instagram. Y chicos, nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.